Me encantaría saber, según tu opinión, ¿qué hace a un emprendedor exitoso? Bueno, recientemente ha habido mucha investigación sobre las cualidades de los emprendedores exitosos. La primera cualidad de todos es el trabajo duro. El 85% de los emprendedores exitosos dicen que la razón fue el trabajo duro. La segunda se debe a la autodisciplina, es decir, fueron capaces de disciplinarse para trabajar en sus tareas más importantes durante todo el día. La tercera es la persistencia ante la resistencia, las dificultades, los contratiempos, los fracasos, las pérdidas, etc. Así que si tomáramos esas tres cualidades, representarían el 90% del éxito, en primer lugar, el trabajo duro, en segundo lugar, la autodisciplina y en tercer lugar, la persistencia. Sí, es muy importante la disciplina. Hablemos de la disciplina porque eres alguien muy disciplinado y es muy inspirador. Mucha gente está leyendo libros sobre lo que pueden hacer por la mañana, que crees que puedan hacer para alcanzar sus metas. ¿Cuáles son tus desencadenantes para ser disciplinado todos los días? Bueno, el punto de partida es planificar cada día por escrito, en papel. Si no tienes un plan escrito, será como conducir en una carretera resbaladiza. Irás por todas partes. La segunda cosa que debes darte cuenta es que solo hay tres cosas que haces cada día que representan el 90% de tu valor. Llamamos a estas las tres grandes. A veces, lo enseño como la ley de las tres. Son tres actividades que representan el 90%. Todo lo demás que haces representa el 10% o menos. Así que debes preguntarte, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que hago en mi trabajo? Y luego debes disciplinarte para comenzar con la tarea más importante y trabajar en ella hasta que esté completa. Y es un principio muy simple, pero es el comienzo, el medio y el fin del éxito. Decide cuál es tu tarea más importante, comienza de inmediato y trabaja en esa tarea con autodisciplina hasta que esté 100% completa. En la vida, es un principio muy simple, pero todo el éxito proviene de completar tareas. No proviene de trabajar en tareas. Proviene de completar tareas. Solo cuando completas tareas eres exitoso. Entonces debes preguntarte, ¿cuáles son las tareas más importantes que debo completar? ¿Y haces eso todos los días? Todos los días. Entonces, las tareas pueden cambiar cada día. Sí, y la regla es no revisar tu correo electrónico antes de las 11 de la mañana, porque si revisas tu correo electrónico, tendrás nuevas ideas, nuevos proyectos para gestionar. Y serán las 5 o las 6 de la tarde y seguirás revisando tu correo electrónico. Así que el correo electrónico debe utilizarse con mucho cuidado porque es un gran peligro para la distracción y la distracción es lo opuesto a la disciplina. La forma de controlar las interrupciones electrónicas es apagarlas. Apaga tu computadora. TV, Skype, Facebook. Apágalos todos para que puedas trabajar en esas actividades que generan más ingresos. De acuerdo, solo para resumir y estar seguro de entender, te despiertas y te preguntas a ti mismo, ¿cuáles son mis tres principales prioridades? Apago todo, la televisión, Skype, Facebook y los dispositivos electrónicos para concentrarme solo en mis tres acciones o tres proyectos hasta las 11, ¿verdad? La clave más importante del éxito es comenzar y completar una tarea importante primero en la mañana. Sí, hacer lo más difícil primero. Hacer lo más difícil. Si tratas de hacer muchas cosas, terminarás no haciendo nada. Así que haces una lista de todo tu trabajo antes de comenzar. Y luego te preguntas, si solo pudiera hacer una cosa en esta lista, ¿cuál es la actividad más importante? Y luego haces esa actividad solo hasta que esté completa. Si comienzas cada día completando una tarea, duplicarás y triplicarás tu productividad. De acuerdo, genial. Pero, algunas personas quizás nos escuchen o nos vean y digan, está bien, tengo que ser disciplinado. Tengo que saber cuáles son mis tres principales prioridades, pero no lo harán y preguntarán, no sé cómo ser disciplinado. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo encontrar la motivación para hacerlo. ¿Cómo puedes ayudarlos? Sí, bueno, eso nos lleva de nuevo a nuestra discusión sobre el establecimiento de metas, porque también debes tener metas por escrito para tu vida. Un estudio reciente que comparó a personas ricas y pobres encontró que el 85% de las personas ricas tienen una gran meta en la que trabajan todo el tiempo. Solo el 3% de las personas pobres tienen metas. Así que debes decidir cuál es tu meta más grande. Si estás en el negocio, generalmente tu meta más grande es el ingreso personal, el ingreso del negocio. Eso está claro. Luego preguntas, ¿cuáles son las actividades que hago para generar ingresos y cuál de todas esas actividades es la más importante en este momento para generar ingresos? Y los emprendedores siempre piensan en términos de generación de ingresos y lo que llamamos creación de valor. Hay otro estudio interesante que acaba de salir, un estudio muy bueno. Dice que hay tres reglas para tener éxito en los negocios. La primera es siempre elegir la calidad en lugar del costo más bajo. La mayoría de las empresas piensa que la forma de vender más es reducir el precio. Pero la verdadera razón del éxito, y hay años de investigación al respecto, es mejorar la calidad de tu producto. La segunda regla es centrarse en la generación de ingresos en lugar de los costos de tu negocio, en lugar del precio que cuestan las cosas. Concéntrate en la generación de ingresos. Y la regla número tres es que no hay otras reglas. Dos reglas, enfoque en la calidad y enfoque en los ingresos. Así que mejora la calidad de tu producto. Hubo un estudio de las 500 empresas de más rápido crecimiento en el mundo que salió el año pasado. Y encontraron que el lugar número uno en el que invirtieron fue en mejorar la calidad del producto, que si tenías una cierta cantidad de dinero para invertir en tu negocio, no era en publicidad, ni en maquinaria, ni en computadoras, sino en mejorar la calidad. Esa es la clave del éxito. Entonces, como conferencista, profesor y escritor, ¿cómo mejoras la calidad de lo que haces? Bueno, en mi opinión, si tengo éxito, la gente me escuchará y tomará acciones diferentes a las de antes y obtendrán mejores resultados. Por lo tanto, mi trabajo es estudiar e investigar para poder ofrecer a las personas las mejores ideas que puedan usar de inmediato para obtener mejores resultados. Así que sigo investigando sobre cada tema y a veces encuentro una nueva idea que alguien ha aprendido que es mejor que una idea antigua. Entonces, la cambio. La razón por la que la gente asiste a un seminario es porque siempre dices que un producto tiene dos objetivos. Tiene un problema que resolver o un trabajo que hacer. Entonces, la gente contrata a un conferencista para hacer un trabajo. En otras palabras, ¿cómo contratas a un carpintero o un limpiador o alguien, un pintor, para hacer un trabajo, verdad? Contratan al conferencista, o leen el libro, o escuchan el audio porque quieren que haga un trabajo. Y están contratando a este conferencista o audio o libro para hacer un trabajo. Entonces, la pregunta que haces es ¿qué trabajo quiere que haga esta persona por ellos? Ahora, puede ser entretenimiento, como ir al cine, o socializar, como ir a un restaurante. Está bien, ¿pero qué es? ¿Cuál es el trabajo? Y dices, bueno, la gente quiere aumentar sus ventas y su rentabilidad en sus negocios. Eso es muy simple. Así que digo que mi trabajo es ayudarles a aumentar sus ventas y rentabilidad de inmediato como resultado de mi seminario. Algunas personas harán un seminario y pasarán todo el tiempo contando historias sobre sí mismos. Bueno, eso no hace el trabajo. Eso no ayuda a la gente a aumentar sus ventas y rentabilidad. Puede ser entretenido, pero no cumple el compromiso. No hace el trabajo. Entonces, la otra pregunta es ¿cuál es el problema que se debe resolver? Y en todos los negocios, si hablamos de negocios, el principal problema es la baja de ventas. Las ventas son demasiado bajas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución para las ventas bajas? La solución es aumentar las ventas. Por lo tanto, el problema a resolver es ayudar a las personas a operar su negocio para aumentar sus ventas o aumentar su rentabilidad. Es una gran respuesta. Me gustaría saber dos cosas. ¿Cuál es tu por qué, si tienes uno, y si lo tienes, cómo lo encontraste? Y también, ¿cómo pueden las personas encontrar su propio por qué? Bueno, todo el propósito del negocio, la misión, el propósito, el objetivo, la estrategia, en mi opinión, es ayudar a las personas a lograr algo o realizar algo que no podrían lograr o realizar sin tu ayuda. Eso es el por qué. Y para mí, el por qué es muy simple. Cuando era joven, era pobre y no tenía educación ni dinero. Y luego descubrí el aprendizaje continuo, el desarrollo personal. Descubrí que puedes aprender cualquier cosa que necesites aprender para tener éxito en esa área. Podrías aprender a hacer cirugía cerebral si eso fuera importante para ti. Podrías aprender a reparar un automóvil costoso. Podrías aprender a preparar un plato en la cocina. Puedes aprender cualquier cosa. Puedes aprender todas las habilidades comerciales. Puedes aprender todas las habilidades de ventas. Cuando descubrí esto, todavía recuerdo que no podía creerlo porque significaba que mi potencial era ilimitado. Y cuanto más aprendes, debido a la forma en que funciona tu cerebro, más fuerte se vuelve, por lo que puedes aprender más rápido. Es como un músculo. Si haces que tus músculos sean fuertes, puedes hacer más en menos tiempo. Y así lo practiqué yo mismo. Y cambié mi vida en un año. Entonces, comencé a decirles a otras personas que así es como funciona. Y tomaron las ideas y cambiaron sus vidas. Y así comencé a enseñar y contarles a las personas estas ideas. Y luego me di cuenta de que necesitaba aprender más. Así que pasé miles de horas leyendo y estudiando y asistiendo a seminarios. Tomé 4,000 horas en la universidad para obtener un título de MBA. Tomé cientos de horas de programas de audio, tal vez miles, para aprender nuevas ideas, para ayudar a las personas a lograr el éxito más rápido de lo que jamás lo harían porque yo tenía esa experiencia. Quería que todos los demás tuvieran esa experiencia. Incluso cuando estoy hablando contigo ahora, puedes ver que esta es mi pasión porque quiero ayudar a las personas a tener éxito más rápido. Sí. Entonces, ¿crees que las personas pueden encontrar su porqué al mirar sus luchas? Claro, pero lo que tienes que preguntarte es, si tuvieras todo el dinero del mundo, si fueras rico pero tuvieras que hacer algo, aún tuvieras que trabajar, no pudieras ir de vacaciones, ¿qué elegirías hacer? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras todo el dinero? Y cuando haces esa pregunta, piensas en que si tuviera todo el dinero, entonces me gustaría hacer esto. Ayuda a enfocarse en lo que realmente tienes dentro. Aquí hay una historia muy importante. Estudiaron a los 500 propietarios de las empresas de más rápido crecimiento en el mundo y les preguntaron, ¿por qué eligieron este negocio? Y todos ellos dijeron, elegí este negocio porque realmente me encantaba el producto. Quería el producto para mí, así que lo desarrollé para mí, como el fundador de eBay que buscaba una forma de vender sus dispensadores de caramelos. Tenía una colección y no había nada. Así que creó un pequeño sitio de subastas en Internet al principio. Y luego descubrió que podía vender otras cosas en una subasta. Construyeron eBay, una de las empresas más exitosas del mundo. Pero lo empezó porque lo quería para sí mismo. Siempre serás exitoso si creas el producto o servicio porque es algo que deseas y en lo que crees para ti mismo. Una empresa que creció más rápido en este estudio de empresas de rápido crecimiento creció un 42,000% en tres años, un 42,000%. Eso es 4,200 veces en tres años. Bueno, ¿cuál era el producto? El producto era un iPad especialmente programado para que los niños hicieran su tarea. Y pusieron los programas infantiles de la televisión en el iPad y pusieron la tarea de la escuela en el iPad. Entonces, si el niño hacía la tarea, podía ver programas de televisión. Cuando hacían más tarea, veían más programas de televisión. Así que los niños se motivaron para hacer su tarea. Y todos los niños, esta pequeña familia, dos o tres familias, obtuvieron calificaciones sobresalientes en la escuela. Las calificaciones siempre subieron, siempre hicieron su tarea y siempre, entonces los otros padres dijeron, ¿por qué sus hijos sacan tan buenas calificaciones? Ellos dijeron, por este pequeño programa que desarrollamos para nuestro iPad, y dijeron, ¿podemos tenerlo? Ellos dijeron, sí. Y comenzaron a contarles a otras personas. Crecieron un 4200%. Todos querían este programa de iPad para ayudar a sus hijos a obtener buenas calificaciones en la escuela. Y piensas, por supuesto, resuelven un problema, logran un objetivo y satisfacen una necesidad. Genial, tienes tanta información, no sé, ¿dónde encuentras todos esos datos? Porque es una gran manera de ilustrar tus ideas. Leo todo el tiempo, siempre que tenga tiempo para leer. Por ejemplo, la próxima semana volaré a Georgia, en el sur de Rusia, el vuelo será de 15 horas. Tendré que dormir, por supuesto, pero probablemente leeré ocho horas en ese vuelo. Llevaré libros, y tengo libros en mi iPad. Y tengo revistas, revistas de negocios, y leeré y sacaré páginas y leeré. Así que obtendré ocho horas, o nueve horas, o diez horas. Y luego, al regresar en el vuelo, obtendré otras ocho horas, o nueve horas, o diez horas de lectura. Pero cada día leo al menos dos horas al día, un poco por la mañana, un poco durante el día, un poco por la noche, leyendo continuamente. Es muy parecido a comer. No puedes comer todo el día en una sola comida. Tienes que comer varias veces al día. La gente piensa, esperaré hasta el fin de semana y luego leeré todos mis libros y revistas. No, tienes que leer un poco a la vez. Y la clave para aprender, por cierto, es muy interesante. En la música, toda la música que escuchas son las pausas entre los sonidos, boom, 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 boom. No son las notas. Son la pausa, boom, 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 boom. Así que en el aprendizaje, es la pausa entre la absorción de la información. Si te digo, el mejor lugar para invertir en tu negocio es mejorar la calidad de tu negocio. Pausa, tienes que pensar en eso. Esa es una buena idea. Es una muy buena idea. El segundo lugar en el que puedes invertir es mejorar tu marketing, calidad y luego marketing. Y, en otras palabras, tienes que tomar tiempo para pensar en lo que estás aprendiendo mientras lo estás aprendiendo. De lo contrario, es como tener una manguera con agua en la boca sin parar. No puedes aprender nada a menos que te detengas, hagas una pausa, pienses. Digestarlo todo. Digerirlo, sí. Al igual que comer una buena cena, tienes que masticar, digerir y tomar tiempo. Y otra pregunta que me encantaría saber al final de tu vida, imaginemos que este es el último día. Cuando mires hacia atrás en tu vida, ¿cuáles serían las tres cosas de las que estarías más orgulloso? Bueno, en primer lugar, mi familia. Tengo cuatro hijos y dos de ellos están casados y los otros se casarán. Tengo nietos, cinco nietos y, por supuesto, mi esposa. Pero mi familia siempre ha estado sana y siempre ha sido feliz y ha tenido una buena vida. Así que eso para mí es más importante que cualquier otra cosa. Diría que en segundo lugar, que está muy por debajo, me gustaría decir que ayudé a muchas personas a tener éxito más rápido. Pero probablemente la tercera cosa es que quisiera que la gente dijera que Brian Tracy era un buen hombre. Eso es todo. ¿Cómo haces para crear un negocio exitoso y cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, un modelo de negocio tiene alrededor de 10 partes diferentes y son muy similares a los pistones en un motor. Y la parte más importante de un negocio exitoso son los clientes felices. Por lo tanto, todo debe ser secundario ante los clientes felices. El trabajo principal de un negocio es crear nuevos clientes para hacer más ventas. El segundo trabajo es hacer felices a esos clientes, así que todo lo demás siempre es secundario. Entonces, si tienes un cliente, el cliente es ahora la máxima prioridad, hacer feliz al cliente para que regrese y compre de ti nuevamente. Eso es lo más importante de todo. Eso es el latido del corazón. Los papeleos, las computadoras, los correos electrónicos, son todos secundarios. El cliente viene primero. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Todas las empresas exitosas ponen al cliente en primer lugar. Y las empresas no exitosas piensan que los clientes son demasiado problemáticos o que siempre piden demasiado. Y piensan que su trabajo en su empresa es importante. Pero la regla es que no hay resultados dentro del negocio. Todos los resultados están fuera del negocio con los clientes. Así que la razón por la que planificas, estableces estrategias y te organizas es para que puedas enfocarte en las cosas más importantes que puedes hacer para hacer felices a tus clientes. Todo lo demás es secundario. Algunos seres humanos se llevan bien entre sí y otros no, y esto es simplemente un hecho de la vida. Al igual que cuando un hombre conoce a una mujer, a veces hay una conexión y a veces no. Lo mismo ocurre con los clientes. A veces, al cliente le agradas, a veces es neutral. No puedes cambiar eso. Así que la clave es crear tantas oportunidades como sea posible para conocer a tantos clientes nuevos como sea posible. ¿Cómo haces para encontrar a las personas que entenderán la misión y el propósito de tu empresa? Es como encontrar a alguien con quien casarse. Tienes que hablar con muchas personas. Y yo enseño un programa completo de seminarios sobre cómo contratar a las mejores personas. Pero una forma simple es hacer una lista de todo lo que te gustaría en la persona perfecta. ¿Cuál sería la persona perfecta? Y luego, cuando conozcas a personas, compáralas con tus ideas. Escribir estas ideas mejorará tu capacidad para contratar a las personas adecuadas dos, tres o cinco veces más. Tomarás decisiones mucho mejores. Reconocerás a las personas buenas. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!